Toque tierra muy cerca a la zona de Lázaro Cárdenas, esto es en el estado de Michoacán, se va a seguir moviendo, así que precaución, tenemos a Manzanillo, Colima y también Puerto Vallarta en la zona del cono de trayectoria. Nosotros en el sur de California vienen cambios, alta presión para la próxima semana, que significa un fin de semana con temperaturas otoñales, pero para la próxima nuevamente vamos a sentir ese calor. Son ochentas para este fin de semana en el centro de Los Ángeles y podemos notar lunes y martes en el centro de Los Ángeles vamos a estar sintiendo temperaturas en los 86 grados. Y bueno amigos, nos vamos con Alejandro Navarro, que ayer todo el día se fue a la calle, por fin se dignó a regresar aquí al estudio, pero Alejandro cuéntanos qué nos vas a tener en los deportes.